Chicos de Video Match, y bueno, mi pregunta es que, creo que la señora del otro lado también se lo debe preguntar, ¿qué hacen cuando termina el programa? O sea, siempre se termina el programa, las vacaciones. Bueno, muchos se repliegan al sosiego, a no trabajar, y otros tenemos la suerte de seguir trabajando en lo que nos gusta, pero ya a nivel particular, no en Video Match. O sea, en mi caso, casualmente particular, yo estoy haciendo una obra de teatro para chicos en el Hotel Armitage de Mar del Plata. Los domingos a las 17 horas, es una obra para niños muy tierna, que se llama Qué linda manito que tengo yo. Si querés, te hago un pequeño adelanto de lo que hago los domingos en Mar del Plata. Dale, me encantaría. No, 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 no. No quiero ser responsable de esto. No, no. Qué linda manito que tengo yo, chiquita y bonita que Dios me dio. Bienvenidos, amigos, a las fábulas de la zorra. Hoy, en Sombras Chinescas, presentaremos la historia El León Cancino se despide del bosque. Era de noche en el bosque. Nevaba como nunca había nevado en el bosque. El ombú, sentinela de la noche, le daba el marco ideal para que aparezca lo que ustedes ya saben. ¿Qué? El León de la Selva. Queridos amigos, hoy el león tiene que hablar con ustedes. Antes, animales. Antes era yo el animal más fuerte del bosque. Hoy estoy cancino. Quiero darle el espacio a otro animal que suplante mi poderío y todo. Yo podría hacer todo lo que hace el león, dijo la ardiza. Rampo nueces y como muchas castañas de cajú. Oh, tengo mucha fuerza. Pero, ¿qué pasa que me miran así? Y de repente, apareció el toro. Miradilla, yo como toro, puedo reemplazar al león. Perdón, quiero poner orden. Hagamos lo siguiente, dijo el león ofuscado. ¿Por qué nos llamamos el elefante? No, no, el elefante no, no, no. A mi criterio, No, no puedo hacer eso con los dedos, Freddy. Todos los animales más fuertes del bosque. Veamos quién gana en una disputa. Y así fue como apareció el hipopótamo. No, no, no. El hipopótamo esperaba al elefante. ¿Dónde está el elefante? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Y así fue como el rinoceronte fue el animal más, pero más, inteligente y fuerte del bosque. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Bueno, lo hice un poquito más porque no es por una cuestión de tiempo. Quise hacer un pequeño pasaje nada más porque tiene más efectos, música. Lo hice así como a capela. ¿Estoy mal o me pareció lo que vi? Gracias. 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 Gracias.